Joe es un maestro de música que tiene el sueño de ser considerado una gran leyenda del jazz algo muy difícil de conseguir especialmente en pleno siglo 21 con la dominación mundial del reggaeton el asunto es que justo cuando el gran sueño de su vida está a punto de convertirse en realidad sucede algo que le hace cuestionarse qué es lo que ha logrado con su vida por muy básica que esta historia parezca soul es sin duda uno de los proyectos más ambiciosos de pixar que está al mismo nivel de intensamente o tal vez en un nivel más alto si consideramos que soul es un compendio de corrientes filosóficas y cuestiones trascendentales pero analizadas de una manera tan básica tan entrañable y tan entretenida que yo me atrevo a llamarla un milagro en la cinematografía comercial ojo yo en lo personal no creo que sea una película para niños muy pequeñitos hay partes muy coloridas y muy entretenidas para ellos pero en general me atrevo a decir que esta es la película de pixar menos infantil en su catálogo hasta ahora pixar es sinónimo de excelencia al menos en lo que se refiere a su producción al detalle de su animación que es como siempre impecable pero hay dos cosas que llamaron mi atención el diseño del arte y la música solo nos entrega tres mundos o dimensiones o planos el mundo que habitamos los humanos y el plano espiritual que a su vez se divide en dos a través de yo podemos ver nueva york pero no el típico nueva york idealizado más bien vemos un nueva york sencillo donde muy poco llegamos a ver el cielo porque está todo lleno de edificios lo cual es bastante real yo sé que es una animación dirigida a un público infantil donde lo que menos se espera es realidad pero creo que esta falta de glamour a la ciudad le viene muy bien a la conclusión de la historia como dije el plano espiritual está dividido en dos secciones por un lado tenemos el más allá que es el lugar donde se van las almas de los muertos hasta que son absorbidas por una gran esfera de luz he leído y escuchado algunas críticas que señalan que esta representación de la muerte se les hace aburrida o tenebrosa a esto tengo que decir primero muchas personas que han sido declaradas muertas y luego son reanimadas declaran que ven esa luz esto es ya muy conocido esa luz era necesaria y punto segundo muchos se quejan de la representación en blanco y negro y el uso de figuras geométricas simples en este plano pero yo creo que la inclusión de estas figuras geométricas no es al azar de hecho me recordaron los últimos cuadros del pintor holandés piet mondian que en teoría son representaciones de muchas cosas reducidas a líneas y figuras geométricas según los títulos de las obras en realidad estamos viendo montañas una puesta de sol el mar y un muelle y si todo esto a partir de dos triángulos un cuadrado y seis rayitas entiendo que no faltará quien diga que me estás contando pero ese es el chiste con el arte abstracto percepción muchos podrán ver rayitas y rectángulos pero qué tal si alguien aprecia esas rayitas de otra manera recuerden el arte no es lo que se está pintando sino lo que tú quieres ver sobre los colores blanco y negro tampoco creo que estos sean al azar estos también están presentes en los últimos trabajos de mondrian y creo que en ambos casos tienen un sentido metafísico espiritual o hasta bíblico el negro es la ausencia de todos los colores es la nada mientras que el blanco es la suma de todos los colores el blanco no es sólo blanco son todos los colores reunidos con tal intensidad que brillan volvamos a la biblia la nada y el todo esa luz es dios y me encanta que sugieran que cuando morimos todos nos reunimos con dios esa gran luz sin forma humana que al final de cuentas es la suma de todos nosotros de todos nuestros colores más simple no se puede ahora vamos con las almas que no han pasado por el plano terrenal este plano se llama preexistencia sé que muchos países de habla hispana no tienen este concepto y esto se debe a la influencia católica cristiana que desde hace 1500 años decidieron que sólo dios es dador de vida y por lo tanto antes de eso no hay existencia vaya este concepto está tan arraigado en nuestra idiosincrasia que si buscas información sobre la preexistencia en wikipedia en español no van a encontrar nada gracias a dios muchas otras culturas y religiones en el mundo y en la historia si tienen este concepto mucho más explorado el asunto aquí es que todo sigue siendo abstracto pero no del tipo de abstraccionismo muy conceptual que vemos en el más allá sino un arte algo más cubista algo mucho más pablo picasso mezclado con ese estilo minimalista luminoso que todavía nos cuesta trabajo definir pero que muchos reconocen como el estilo apple debo confesar que el arte de picasso siempre me pareció algo lúgubre y me sorprende que sólo bastará que lo iluminarán un poquito para que sus imágenes me resulten más espirituales ahora porque cubismo los mismos jerry nos explican que ellos eligen esas formas humanoides porque estas figuras resultan familiares a nuestra percepción humana o sea vean como nuestros sentidos limitan el entendimiento del universo esto se llama idealismo pero bueno para más filosofías ya estará el análisis mamalón al escuchar la palabra soul sospeche que veríamos muchas canciones y que estaríamos frente a un musical muy disney de los 90s aunque para mi sorpresa me encontré con una banda sonora llena de jazz pero no del jazz de ese que usaba wild disney en los 30s y en los 40s sino de ese jazz moderno súper complejo que de infantil no tiene nada todo este jazz está a cargo del muy joven muy talentoso y muy galardonado artista john batiste quien sospecho que llegó a este proyecto gracias a su maravillosa versión de what a wonderful world que suena tan pixar casi todos los temas son originales por ahí se cuela un cobre precioso de que john bautiz hace en colaboración con la cantante celeste de la canción it's all right es el tema promocional de la película lo que me parece muy extraño porque no es un tema original lo que le resta a esta película la oportunidad de ganarse el oscar a la mejor canción original del año pero esto no es todo ya que la banda sonora también tiene 40 minutos de partitura de tren rezznor y atticus ross quienes ganaron un oscar por la música de the social network en el 2010 tren rezznor y atticus ross tuvieron la difícil tarea de musicalizar la parte espiritual de la película y lo hacen con una consistencia tonal que va desde lo sereno lo divertido lo ambiguo lo contemplativo y hasta lo inspirador con ciertos coqueteos de música trans que estoy seguro será las delicias de muchas muchas clases de yoga de meditación y de reiki cuando toda esta locura del coronavirus termine y podamos volver a reunirnos en los gimnasios si cabe espacio para una crítica me hubiera gustado escuchar algún tema donde estos tres talentosos músicos colaborarán juntos sólo eso me faltó para decir que estamos ante una banda sonora que es la perfecta combinación de jazz con música electrónica combinación que se conoce desde los años 90 como jazztronical el asunto es que si escuchamos el álbum completo el salto entre música electrónica y el jazz me desconcentra llámeme ignorante llámeme delicado esto es lo que yo siento el soundtrack entero está disponible en spotify y youtube pero para los coleccionistas la versión de vinil viene separada es decir hay un disco que contiene sólo los temas yaceados de la película mientras que el otro sólo incluye la música electrónica